Buenas tardes, bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la programación multianuaria presupuestal 2022-2024. En esta oportunidad vamos a continuar con el ciclo de capacitaciones virtuales sobre los programas presupuestales en materia de salud y contaremos con la participación de especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y del Ministerio de Salud, quienes nos brindarán los criterios que deben tener en cuenta los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras al momento de desagregar sus recursos en los principales programas presupuestales del sector salud. Como es habitual, iniciaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del MEP y luego contaremos con dos presentaciones del Ministerio de Salud. En la primera, nuestra expositora desarrollará el programa presupuestal 0001, Programa Articulado Nutricional, y en la segunda, el programa presupuestal 1001, Desarrollo Infantil Temprano. A continuación daré paso a nuestra primera expositora del día de hoy, Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del Conectame Foraz. Buenas tardes, Sandra, adelante. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. En esta primera parte, brindaremos a ustedes algunos criterios referidos a la programación multianual en materia de programas presupuestales. En esta presentación, abordaremos cuatro puntos claves antes de entrar a mayor detalle al programa presupuestal correspondiente al presente webinar. Primero, veremos el marco normativo que sustenta la programación de los programas presupuestales, así como las responsabilidades y recomendaciones establecidas para ello. Y finalmente, abordaremos de manera breve los hitos de la programación multianual 2022 y 2024 para conocer el panorama correspondiente a este proceso que aún está pendiente. Primero, conoceremos el marco normativo en el que se sustentan los criterios de la programación multianual en materia de los programas presupuestales. Respecto al marco normativo, en primer lugar, tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden ustedes consultarla en la página web del MEF. En este dispositivo, en el artículo 13, encontrarán lo correspondiente a la programación de los programas presupuestales. Igualmente, tenemos la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco de presupuesto por resultados, la cual contiene en su artículo 22 la relación del diseño de los programas presupuestales con las diversas fases del proceso presupuestario. Finalmente, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, igualmente la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1436, que rige la Administración Financiera del Sector Público. En todos estos dispositivos, se señala de manera general la importancia de contar con criterios para la programación presupuestal en materia de bienes y servicios. Ahora, pasaremos al punto 2, para conocer las responsabilidades de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. En el artículo 6 de la Directiva 001-2021-EF-5001, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, se detalla cuáles son las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Entre las principales, podemos mencionar a tres. Primero, que es el encargado de coordinar con la Oficina de Presupuestos del Pliego y con las unidades orgánicas de otros pliegos que se encargan de la provisión de los bienes y servicios que se vinculan a cada uno de los programas presupuestales. Segundo, también brinda asistencia técnica a los pliegos del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales sobre la adecuada programación multianual presupuestaria del gasto de los programas presupuestales que estos están implementando, a fin de garantizar que los productos cumplan con los resultados esperados. Y tercero, asiste y coordina con el responsable del diseño y o provisión del producto de los programas presupuestales del pliego del gobierno nacional y de los gobiernos regionales en el proceso de programación de las metas de indicadores del desempeño consistente con los recursos que se estiman para el programa presupuestal. Ahora pasaremos al punto 3 para conocer algunas recomendaciones en el marco de la programación multianual de los programas presupuestales. Las recomendaciones principales para la programación multianual de los programas presupuestales se encuentran igualmente establecidas en la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Igualmente en la directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Entre las principales podemos indicar que la programación se debe realizar en base a las estructuras funcionales y programáticas correspondientes. Además, se debe incluir el financiamiento de los recursos humanos y materiales para la entrega de los productos, así como también la inversión necesaria de acuerdo a las metas fijadas para dichos indicadores. También se debe considerar la proyección de los indicadores de producción física de los productos de acuerdo a sus modelos operacionales y la estimación de la capacidad de producción en relación a la población que se ha priorizado. Igualmente, se debe tener en cuenta los indicadores de producción física de las actividades, de tal manera que garanticen la provisión de sus productos. Así como se debe considerar el requerimiento de insumos considerando aquellos que se consideran como críticos de acuerdo a los criterios de programación de sus modelos operacionales. También se debe considerar los resultados de las evaluaciones independientes sobre la ejecución presupuestal, el alcance de las metas y los objetivos estratégicos establecidos, mediante el uso de los indicadores de desempeño y los resultados. También se debe priorizar aquellos productos que, de acuerdo con la teoría de cambio, tienen mayor eficacia, de modo que se logre una mayor optimización de los recursos. Pasaremos al punto 4 para graficar el panorama general de la programación multianual. Como pueden observar, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero es la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y los saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, la cual se realiza entre los meses de enero y febrero. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre los meses de febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la APM en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan esos recursos. Esto se realiza entre los meses de mayo y julio. Ya hacia finales de este proceso, se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Una vez culminado esto, el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Y así, finalmente, una vez en el Congreso, se realiza el debate del proyecto de ley y se aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre como Max. De esta manera concluye mi participación. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros una vez más el día de hoy. A continuación, daré paso a nuestra siguiente expositora, Marisol Borda, representante del equipo técnico de la etapa de vida niño de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral, que nos dará alcances sobre el programa presupuestal 0001, programa articulado nutricional. Buenas tardes, Marisol. Bienvenida. Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar los criterios de programación del programa articulado nutricional. Criterios de programación y cartera de servicios del PP001, programa articulado nutricional. Soy la licenciada Marisol Borda Belisario de la etapa de vida niño de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. ¿Qué es el programa articulado nutricional? El programa articulado nutricional comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre diferentes sectores orientados a conseguir resultados vinculados a la disminución de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. Nuestro resultado final en este sentido es reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Siguiente, por favor. ¿Qué instrumentos necesitamos para una adecuada programación presupuestal? En primer lugar, necesitamos lo que son las definiciones operacionales y criterios de programación y el listado de bienes y servicios del módulo de gestión de productos. Nuestras definiciones operacionales es un instrumento que nos indica de cómo tenemos que hacer la prestación de cada uno de los servicios que prestamos y en el listado de bienes y servicios involucra todo lo que es el recurso humano, insumos, materiales, medicamentos, servicios para que intervienen de una forma directa o indirecta dentro de la atención de cada servicio. Siguiente, por favor. Los criterios de programación del programa articulado nutricional comprenden seis productos que son acciones comunes, comunidad de acceso de agua para el consumo humano, población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de la anemia y la desnutrición crónica, familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y adecuada alimentación y protección al niño menor de 36 meses, atención de enfermedades prevalentes y atención de niños con parasitosis intestinal. Siguiente, por favor. Empecemos por el primer producto, el cual es acciones comunes. Acciones comunes, su primera actividad es la vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición, el cual tiene los subproductos de vigilancia en el estado nutricional del niño, el cual es un subproducto trazador y su unidad de medidas son informe y se programan el Instituto Nacional de Salud a través del Senan, la Diresa, Jereza y las Diris, para lo cual el INS y el Senan se programan tres informes, la Diresa, Jereza, Diris, se programan dos informes de vigilancia de estado nutricional del niño menor de cinco años de la gestante. Su fuente de información es el CIEM y el registro GIS. Tenemos el siguiente subproducto que es ejecución de investigaciones transversales, cuyo subproducto también es trazador y su unidad de medida también es informe y programa el INS Senan y se programa básicamente un informe parcial o final de la investigación transversal según corresponda. Tenemos el tercer subproducto que es ejecución de investigaciones prospectivas, que también es un producto trazador. Su unidad de medida es informe y se programa solamente el INS a través del Senan y se programa un informe de avance anual para cada investigación prospectiva en ejecución. Tenemos el siguiente subproducto que es ejecución de revisiones sistemáticas de evidencia, que también es un producto trazador y su unidad de medida es un informe. Se programa solamente el INS a través del Senan y se programa un informe final para cada revisión sistemática programada para el año. Tenemos el siguiente subproducto que es desarrollo de tecnologías para mejorar las intervenciones en alimentación y nutrición, cuya unidad de medida es un informe y se programa solamente el INS a través del Senan y su programación está en base a un informe de avance anual para cada tecnología en ejecución. El siguiente subproducto son transferencias de tecnologías. De igual manera su unidad de medida es un informe y se programa solamente el INS a través del Senan con un informe por cada tecnología en proceso de transferencia. Tenemos el siguiente subproducto que es implementación de tecnologías cuya unidad de medida es informe. Se programan las direzas, jerezas, diris y redes de salud y ellos se programan un informe anual por cada tecnología implementada en proceso y las redes de salud se programan un informe anual por cada tecnología implementada en cada unidad operativa. Siguiente por favor. Tenemos la siguiente actividad que es desarrollo de normas y guías en nutrición. Para ello tenemos dos subproductos que son desarrollo de normas y guías en técnicas en nutrición, que es el producto trazador de esta actividad. Nuestra unidad de medida es una norma. Nuestro criterio de programación estamos que solamente el Ministerio de Salud es quien se programa este subproducto y nos programamos según las consideraciones de los documentos normativos que tenemos planificado para el año. Tenemos el siguiente subproducto que es implementación de documentos técnicos normativos cuya unidad de medida es un informe. En este caso se programan solo las direzas, jerezas, diris, redes y unidades ejecutoras. La programación se hace de acuerdo al siguiente detalle como ustedes lo pueden ver. Es dos informes al año, uno por semestre de cada actividad de implementación de documentos normativos que incluye el proceso de adecuación o adaptación según corresponda. Siguiente por favor. Tenemos la siguiente actividad que es monitoreo, evaluación y control del programa articulado nutricional. En esta actividad tenemos el subproducto de monitoreo del programa articulado nutricional, cuyo subproducto es el trazador de la actividad y su unidad de medida es informe. Se programan las direzas, la jerezas, la diris, las redes y el minsa y para lo cual nos programamos seis informes por año. El siguiente subproducto es evaluación del programa articulado nutricional. La unidad de medida es un informe, no se programa la direza, jerezas, diris y minsa y nos programamos dos informes de evaluación, uno semestral y uno anual. Tenemos el siguiente subproducto que es supervisión del programa articulado nutricional. Nuestra unidad de medida es un informe, se programa la direza, jerezas, diris, redes, ins, senan y minsa y nos programamos cuatro informes de supervisión, uno por cada trimestre. Evaluación y diagnóstico especializado, su unidad de medida es informe y solo se programa el ins y los laboratorios referenciales con cuatro informes de evaluación. Tenemos el siguiente subproducto que es evaluación de los equipos de cadena de frío para vacuna. Su unidad de medida es un informe técnico, se programan las direzas, jerezas, diris, unidades ejecutoras y minsa, para lo cual nos programamos un informe. Siguiente, por favor. Tenemos el segundo producto que es comunidad accede a agua para el consumo humano. Este producto cuenta con dos actividades y su primera actividad es vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano. El primer subproducto de esta actividad es inspección sanitaria del sistema de agua, cuya unidad de medida es centro poblado. Según la cartera de servicios, se programan establecimientos del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, la direza, jereza, diris, redes de salud. Y para los establecimientos de salud del primer nivel de atención y segundo nivel con población asignada, nos programamos el 100% de centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las direzas, las jerezas, las diris y las redes de salud programan los centros poblados del ámbito urbano y rural que no hayan sido considerados dentro de la programación de los establecimientos del primer y segundo nivel con población asignada. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto es monitoreo de parámetros de campo de la zona urbana. Este es un producto trazador de la actividad. Su unidad de medida es el centro poblado. Según la cartera de servicios, se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, el segundo nivel de atención con población asignada, la direza, las jerezas, las diris y las redes unidades ejecutoras. Para los establecimientos de primer nivel y segundo nivel con población asignada, se programan el 100% de centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las direzas, las diris, las jerezas y redes de salud programan centros poblados del ámbito urbano y rural que no hayan sido considerados dentro de la programación de los establecimientos de salud del primer nivel y segundo nivel con población asignada. El siguiente subproducto es monitoreo de parámetros de campo de la zona rural, que también es un producto trazador de la actividad cuya unidad de medida es centro poblado. De la misma forma, se programan los establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, las direzas, las jerezas, la diris, las redes de salud. Y del mismo modo, los establecimientos del primer nivel de atención y segundo nivel de atención con población asignada, se programan el 100% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Y las diris, las jerezas, las redes de salud, las redes de salud, se programan centros poblados que no hayan sido considerados dentro de la programación de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención con población asignada. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto de esta actividad es inspección especializada en la zona urbana, cuya unidad de medida es centro poblado, quienes se programan son las direzas, jerezas, diris y redes de salud. La direza Tumbes, Callao, Madre de Dios y la jereza Lambayeque programan el 100% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las diris, las direzas y las jerezas programan el 90% de centros poblados del ámbito urbano con sistemas complejos de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las redes de salud programan el 10% de los centros poblados del ámbito urbano con sistemas complejos de abastecimiento de agua para el consumo humano. El siguiente subproducto es inspección especializada en la zona rural, cuya unidad de medida es centro poblado y se programan la direza, la jereza, la diris y las redes de salud. Para la direza Tumbes, Callao, Madre de Dios y la jereza Lambayeque se programan el 100% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las diris, las direzas, jerezas y redes de salud programan los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano en el caso de que no hayan sido programados por los establecimientos de salud del primer y segundo nivel. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto es análisis de parámetros bacteriológicos. Este subproducto, su unidad de medida es centro poblado y se programan las direzas, las jerezas, las diris y las redes de salud o unidades ejecutoras. De la misma forma que los anteriores subproductos, la diris, la direza Tumbes, Callao, Madre de Dios y la jereza Lambayeque programan el 100% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las direzas y jerezas programan el 40% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano de los establecimientos del primer y segundo nivel de atención con población asignada. Las redes de salud programan el 60% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con población asignada. El siguiente subproducto es análisis de parámetros parasitológicos. Su unidad de medida es centro poblado. Se programan las direzas, la jereza, las diris, las redes de salud, las unidades ejecutoras. Para las direzas, tumbes, callao, madre de dios y la jereza, la mayeque, programan el 100% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las direzas y las jerezas programan el 60% de los centros poblados de los ámbitos urbano y rural, que cuente con sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las redes de salud programan el 40% de los centros poblados del ámbito rural y urbano con sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano de los establecimientos del primer y segundo nivel de atención asignada. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto es análisis físico-químico. La unidad de medida es centro poblado. Se programan las diris, las direzas, las jerezas y las redes de salud. Para las direzas, tumbes, callao, madre de dios y la jereza, la mayeque, programan el 100% de centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las direzas y jerezas se programan el 70% de estos centros poblados. Las redes de salud se programan el 30% de los centros poblados también del ámbito urbano y rural, que cuenten con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. El siguiente subproducto es análisis de metales pesados. De la misma forma, se programan las direzas, tumbes, callao, madre de dios y jereza, la mayeque. Programan el 100% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las direzas y las jerezas se programan el 70% de los centros poblados del ámbito urbano y rural. Las redes de salud se programan el 30% de los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto es análisis y reportes de riesgos sanitarios, cuya unidad de medidas son informe. Se programan las direzas, las jerezas, las diris, las redes de salud, para lo cual las diris, la direza, jereza y las redes de salud programan un informe mensual de calidad de agua y la calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano, intervenidos en el ámbito urbano y en el ámbito rural. El siguiente subproducto es asistencia técnica en desinfección y cloración en centros poblados del ámbito rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. La unidad de medida para este subproducto es persona capacitada. Se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención y segundo nivel de atención con población asignada, las direzas, las jerezas, las diris y las redes de salud. Para los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con población asignada, programamos el 100% de los centros poblados del ámbito rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano con IPRES que cuenten con JAS. Para las direzas, las jerezas, las diris y redes de salud programan el 100% de los centros poblados con IPRES que cuenten con JAS. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente producto viene a ser comunidad accede a agua para consumo humano. Nuestra actividad sería desinfección y o tratamiento de agua para el consumo humano. Para esta actividad tenemos dos subproductos que es prácticas en técnicas seguras para el tratamiento de agua en centros poblados sin sistema de abastecimiento de agua. Es el producto trazador para esta actividad, cuya unidad de medida es centro poblado. Se programan, según la cartera de servicio, establecimientos de salud de primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, direzas, jerezas, diris y redes de salud. Para los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención con población asignada, programamos el 100% de centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las diris, las direzas, jerezas y las redes de salud programan los centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano en caso de que no hayan sido programados por los establecimientos del primer y segundo nivel de atención. Nuestro siguiente subproducto es asistencia técnica en tratamiento de agua en centros poblados sin sistema de abastecimiento de agua. Nuestra unidad de medida es persona capacitada, según la cartera de servicio, se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, las direzas, las jerezas, las diris, las redes de salud. Para los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención, con población asignada, se programan el 100% de centros poblados del ámbito urbano y rural con sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Las diris, las jerezas y las redes de salud programan los centros poblados del ámbito urbano y rural que cuenten con sistemas de abastecimiento de agua que no hayan sido considerados dentro de la programación de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención. Siguiente, por favor. Nuestro tercer producto viene a ser población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil. Nuestra primera actividad es intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil. Tenemos los subproductos de población informada por medios de comunicación masiva, cuyo subproducto es el trazador de esta actividad y nuestra unidad de medida es persona informada. Nuestro criterio de programación sería que para todas las direzas, jerezas, diris y redes de salud o unidades ejecutoras y también consideramos al MinSA, nos programamos el 20% de la población que accede a medios de comunicación masivo, ya sea radio, televisión o prensa escrita. Para el subproducto de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados, nuestra unidad de medida es persona informada y se programan la direza, jereza, diris y redes de salud, que es una unidad ejecutora y el minsa. Para ello nos programamos el 60% de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros del ámbito de la jurisdicción de la direza, de la jereza, de la diris o del minsa, que tiene como referencia nacional. Tenemos el siguiente subproducto que es población informada por medios alternativos de comunicación, cuya unidad de medida es persona informada. Nuestro criterio de programación estaría que sólo programan direzas, jerezas, diris, redes de salud, que son unidades ejecutoras y el minsa y se programan el 5% de programación del subproducto de población informada por medios de comunicación masiva. Nuestro producto 4 es familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses. Este producto tiene dos actividades y la primera actividad sería intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil. Nuestro primer subproducto para esta actividad es familias con niños, niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos. Nuestra unidad de medida es familia. Según la cartera de servicios se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada. Para el caso de familias con niños de 6 a 11 meses, los establecimientos de salud se programan el 100% de niños de 6 a 11 meses con CIS, sin seguro y sin dato de seguro de salud registrados en el padrón nominal 2020. Para el caso de las gestantes, programan el 100% de recién nacidos con CIS, sin seguro y sin dato de seguro de salud registrados en el padrón nominal del año 2020. El segundo subproducto es familias con niños menores de 24 meses reciben consejería a través de la visita domiciliaria. Este subproducto es trazador de la actividad y nuestra unidad de medida es familia. Según la cartera de servicios se programan de igual forma los establecimientos de salud de primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada. Para lo cual se programan el 100% de niños menores de 12 meses con seguro integral de salud, sin seguro, sin dato de seguro de salud registrados en el padrón nominal del 2020. Nuestro tercer subproducto es familias con niños menores de 36 meses y gestantes que participan en grupos de apoyo comunal para promover el cuidado infantil, la lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses. Nuestra unidad de medida del subproducto es familia. Según nuestra cartera de servicios se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada y para el caso de familias con niños menores de 12 meses programamos el 100% de niños menores de 12 meses con sí, sin seguro y sin dato de seguro registrados en el padrón nominal del 2020. Para el caso de gestante programamos el 100% de recién nacidos con sí, sin seguro y sin dato de seguro registrados también en el padrón nominal del 2020. La siguiente actividad es capacitación a actores sociales que promueven el cuidado infantil, lactancia materna y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses. Para ello tenemos los siguientes subproductos. Comités multisectoriales capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses en su distrito. Nuestra unidad de medida es municipio. Según la cartera de servicios se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada. Se programan para ello el 100% de municipios provinciales y distritales. Hay un caso excepcional para los establecimientos del primer nivel de atención del 1-1 y el 1-2, solo vamos a programar aquellos que han sido considerados únicos existentes dentro del municipio distrital. El siguiente subproducto son actores sociales capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses del distrito. Este producto o este subproducto es trazador de la actividad. Nuestra unidad de medida es persona capacitada. Nos programamos o se programan los establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada. Para lo cual deben tener en consideración que los establecimientos 1-1 se programan 8 personas por 3 talleres por año. Para los establecimientos 1-2 y 1-3 se programan 20 personas por 3 talleres por año. Los establecimientos de salud 1-4 y 2-1 con población asignada se programan 40 personas por 3 talleres por año. El siguiente subproducto es promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses a familias del PRONOEI. Su unidad de medida es persona capacitada. Nuestra cartera de servicio es que se programan los establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, para lo cual debemos tener en consideración que los establecimientos de salud 1-1 se programan 4 personas por 3 sesiones por año. Los establecimientos de salud 1-2 y 1-3, 10 personas por 3 sesiones por año. 1-4 y 2-1, 20 personas por 3 sesiones por año. Siguiente, por favor. Nuestro producto de atención de otras enfermedades prevalentes. Nuestra actividad es brindar atención a otras enfermedades prevalentes y nuestro subproducto dentro de esta actividad es SOF-ASMA. Es su producto trazador. Nuestra unidad de medida viene a ser caso tratado y se programan establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención. Para este caso, se programan el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 que hayan presentado SOF-ASMA en niños y niñas menores de 5 años que hayan sido atendidos por consultorio externo, por emergencia, hospitalización e internamiento. Siguiente, por favor. Producto 6, atención de niños con parasitosis intestinal. Con nuestra actividad de atender a niños y niñas con diagnósticos de parasitosis intestinal. Nuestro subproducto es parasitosis intestinal, es un subproducto trazador de la actividad. Nuestra unidad de medida es caso tratado. Según la cartera de servicio, nos programamos desde el primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, que cuenten con UPSS del laboratorio clínico. Para lo cual, nos programamos el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de niños que hayan sido diagnosticados con parasitosis intestinal atendidos en consultorio externo. Debemos tener en consideración que por la etapa en la que venimos pasando por la pandemia del COVID-19, no se está considerando la casuística del año 2020, porque sería muy perjudicial para los establecimientos de salud, unidades ejecutoras de salud, no porque reducimos un montón el número de atenciones en el año 2020. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Eso sería todo en relación al programa articulado nutricional. Muchas gracias, Marisol. A continuación, te pido puedas proseguir con tu segunda exposición sobre los criterios de programación presupuestal para el programa presupuestal 1001, desarrollo infantil temprano. Adelante. Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con el tema criterios de programación y cartera de servicios del PP 1001, desarrollo infantil temprano. Siguiente, por favor. Iniciemos con el desarrollo infantil temprano. El desarrollo infantil temprano es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, que se traduce en la adquisición de habilidades y capacidades más complejas que permite al niño y a la niña una mayor autonomía y capacidad de interactuar con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. Siguiente, por favor. Resultados. ¿Qué buscamos nosotros como salud a través del desarrollo infantil temprano? Buscamos dos resultados. Uno que es el nacimiento saludable y mejorar lo que es el estado nutricional y de salud de la niña y el niño. A través del nacimiento saludable buscamos mejorar el estado de salud y nutrición de las adolescentes y las gestantes. Con el estado nutricional de salud de la niña y el niño buscamos mejorar ese estado nutricional y su estado nutricional y de salud. Reducir las enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles en niños menores de 36 meses. Incrementar la adopción de prácticas saludables en madres de niños menores de 24 meses y mejorar las condiciones del entorno del hogar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los productos del PP1001 de desarrollo infantil temprano? Tenemos seis productos, los cuales son servicios de cuidado diurno, acceden a control de calidad nutricional de los alimentos, niños y niñas con vacuna completa, niños con crez completo según edad, atención de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, atención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas con complicaciones y tenemos niñas y niños con atención de la anemia por deficiencia de hierro. Nuestro primer producto es servicios de cuidado diurno acceden al control de calidad nutricional de alimentos. Tenemos una actividad que es control de calidad nutricional de alimentos y el primer subproducto es inspección a establecimientos que almacenan, preparan y o distribuyen alimentos para los programas sociales. Este es su producto, es trazador de la actividad, su unidad de medida de servicio. Quienes se programan son el INS, la Direza, Jereza, DIRIS y redes de salud. El SENAN se programa ocho servicios de cuidado diurno, se programa diez servicios de programas de vaso de leche de leche de municipios provinciales y distritales con mayor número de niños menores de cinco años con DSI o anemia. La Direza, Jereza, DIRIS y las redes de salud se programan el 100% de servicios de cuidado diurno, para lo cual tienen que hacer dos reportes técnicos por cada servicio inspeccionado. Del mismo modo, se programan el 100% de servicios del programa de vaso de leche y realizan un reporte técnico por cada servicio inspeccionado. Siguiente, por favor. El siguiente, su producto es evaluación nutricional a establecimientos que preparan y o distribuyen alimentos para programas sociales. Su unidad de medida es servicio, se programan el SENAN, la Direza, Jereza, DIRIS y redes de salud. El SENAN se programa 80 servicios de cuidado diurno, 10 servicios de programas de vaso de leche. La Direza, la Jereza, la DIRIS y redes de salud se programan el 100% de servicios de cuidado diurno y el 100% de los programas de vaso de leche. Estos tienen que ser seleccionados de los municipios provinciales y o distritales con mayor número de niños menores de cinco años con desnutrición crónica infantil y o anemia. El siguiente, su producto es ensayos de laboratorio de muestras de alimentos de los programas sociales. Solo se programa el SENAN, para lo cual se programa 80 servicios de cuidado diurno y 10 servicios del programa de vaso de leche. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente subproducto es atención de enfermedades diarréicas agudas e infecciones respiratorias agudas. Tiene dos actividades que son atender a niños de infecciones respiratorias agudas y atender a niños con enfermedades diarréicas agudas. Para la actividad de atender a niños con infecciones respiratorias agudas, se tiene cinco subproductos. Nuestro primer subproducto es infección respiratoria aguda no complicada. Este subproducto es trazador de la actividad, su unidad de medida escaso tratado, programan los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel, para lo cual tendrán que considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de infecciones respiratorias agudas no complicadas, atendidos en consultorio externo. El siguiente subproducto es faringoamigdalitis aguda, que también es un subproducto trazador de la actividad cuya unidad de medida escaso tratado. De la misma manera se programan establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual deben considerar el promedio de casos presentados durante los años 2018 y 2019 de casos de faringitis aguda atendidos en consultorio externo. Siguiente, por favor. Tenemos el subproducto de otitis media aguda, que es un subproducto también trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado y se programan establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual deberán considerar el promedio de casos presentados durante los años 2018 y 2019 de infecciones agudas del oído medio en niños menores de 5 años que han sido atendidos por consultorio externo. Nuestro siguiente subproducto es sinusitis aguda, que también es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado y de la misma manera se programan establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual deben considerar el promedio de casos presentados durante los años 2018 y 2019 de sinusitis agudas en niños menores de 5 años atendidos en consultorio externo. Y por último, el subproducto de neumonía sin complicaciones y otros, que es de igual forma un producto trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado y se programan los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual tendrán que considerar el promedio de casos presentados durante los años 2018 y 2019 de casos de neumonía sin complicación atendidos en consultorio externo. Siguiente, por favor. Nuestra siguiente actividad es atender a niños con enfermedades diarreicas agudas, para lo cual tenemos tres subproductos. Nuestro primer subproducto es edacuosa no complicada, que es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado y se programan los establecimientos del primer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual debemos de considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de casos de enfermedad diarreica aguda no complicada, en niños menores de cinco años que hayan sido atendidos en consultorio externo. El siguiente subproducto es enfermedad diarreica aguda disentérica. Este subproducto también es un trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado. De la misma forma se programan establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención, para lo cual debemos considerar el promedio de casos atendidos durante los años 2018 y 2019 de los casos de edad disentérica que hayan sido atendidos en consultorios externos. El siguiente subproducto es eda persistente, que también es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado y se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, para lo cual debemos considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de casos de edad persistente que hayan sido atendidos en consultorio externo. Siguiente, por favor. Tenemos el tercer producto, que es atención de enfermedades diarréicas agudas e infecciones respiratorias agudas con complicaciones, que tienen dos actividades, que es atender infecciones respiratorias agudas con complicaciones y enfermedades diarréicas agudas con complicaciones. Nuestra primera actividad de atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones, tenemos el primer subproducto, que es infecciones respiratorias agudas con complicaciones, que es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado y se programan solo los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, para lo cual deberán considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de neumonía en menores de 5 años atendidos, principalmente en consultorio externo, emergencia, hospitalización y o internamiento. El siguiente subproducto es neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de dos meses. Es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida escaso tratado, se programan los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, para lo cual de la misma forma tienen que considerar el número de casos presentados en los años 2018 y 2019 de neumonía grave o enfermedad muy grave en menores de dos meses registrados y atendidos en consultorio externo, emergencia, hospitalización e internamiento. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto es neumonía y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años. De la misma forma, es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida es caso tratado y se programan los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, para lo cual tendrán que considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de neumonía o enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años registrados y atendidos en consultorio externo, emergencia, hospitalización y o internamiento. Siguiente, por favor. Tenemos la segunda actividad, que es atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada. Para ello, tenemos el subproducto de atención de enfermedad diarreica aguda con algún grado de deshidratación, cuyo subproducto es trazador de la actividad y la unidad de medida es caso tratado. Para este subproducto se programan los establecimientos del primer nivel, pero del primer nivel los uno o dos, los uno o tres y los uno o cuatro, el segundo nivel y el tercer nivel de atención. Y debemos de considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de enfermedad diarreica aguda con algún grado de deshidratación que hayan sido atendidos en consultorio externo, emergencia, hospitalización e internamiento. Tenemos el siguiente subproducto, que es atención de enfermedad diarreica aguda con deshidratación grave, sin y con shock. Es un subproducto trazador de la actividad, nuestra unidad de medida es caso tratado y se programan solo los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, para lo cual tendrán que considerar el promedio de casos presentados en los años 2018 y 2019 de enfermedad diarreica aguda con deshidratación y con shock. Estos mismos que hayan sido registrados y atendidos en consultorio externo, emergencia, hospitalización y o internamiento. El cuarto producto es niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro. La actividad es brindar atención a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. El subproducto es anemia, es un subproducto trazador de la actividad, su unidad de medida es caso tratado y se programan los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención. Para los establecimientos del primer nivel de atención y segundo nivel de atención con población asignada, se programan el 100% de niños menores de 36 meses con anemia, estimados a partir de la prevalencia de anemia según dato de la ENDES actual. Para los establecimientos del segundo nivel de atención sin población asignada y el tercer nivel de atención, programan el promedio de los últimos tres años de niños menores de 36 meses atendidos con anemia. Siguiente, por favor. El quinto producto es niños y niñas con vacuna completa. Que tiene la actividad de aplicación de vacunas completas, para lo cual tenemos el subproducto de vacunación del niño menor de un año, que es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida es niño protegido. Se programan establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención. Para los establecimientos del primer nivel de atención y segundo nivel de atención con población asignada, se programan el 100% de la población de niños menores de un año registrados en el padrón nominal de hace dos años anterior a la programación. En este caso sería al 2020. Para establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, considerar la cantidad de niños que cumplieron su esquema de vacunación según edad del año anterior. El siguiente subproducto es vacunación del niño de un año, que de la misma forma es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida es niño protegido. Se programan establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención. Para los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con población asignada, nos programamos el 100% de la población de niños de un año registrados en el padrón nominal del año 2020. Para los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, considerar la cantidad de niños que cumplieron su esquema de vacunación según edad del año anterior. El siguiente subproducto es vacunación de niños de cuatro años. Es un subproducto trazador de la actividad, cuya unidad de medida es niño protegido. Se programan los establecimientos del primer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención. Y para los establecimientos del primer y segundo nivel de atención con población asignada, se programan el 100% de la población de niños de cuatro años registrados en el padrón nominal del 2020. Y para el tema de lo que es vacuna antiamarílica, consideramos el 2% y para la vacuna influenza, consideramos el 12% de esa población. Para los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, consideramos la cantidad de niños que cumplieron su esquema de vacunación según edad el año anterior. El siguiente subproducto es vacunación de niños de dos años, que es un subproducto trazador de la actividad, es unidad de medidas niño protegido. Se programan los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención. Para los establecimientos del primer nivel de atención y segundo nivel de atención con población asignada, se programan el 100% de población de niños de dos años registrados en el padrón nominal del año 2020. Para establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, consideramos la meta igual a lo ejecutado el año anterior. Tenemos el siguiente subproducto, que es vacunación de niños de tres años, que es un subproducto trazador. Nuestra unidad de medida es niño protegido. Se programan los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención. Para los establecimientos del primer y segundo nivel de atención con población asignada, consideramos el 12% de la población de niños de tres años. Para los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, consideramos la meta igual a lo ejecutado el año anterior. Nuestro siguiente subproducto es atención de las reacciones adversas a las vacunas. Nuestra unidad de medida es caso tratado y se programan los establecimientos de salud 1.4, el segundo nivel y el tercer nivel. Los criterios de programación estarán de acuerdo a la tendencia de casos de los últimos tres años reportados por el sistema de vigilancia. Tenemos el siguiente subproducto, que es vacunación de recién nacido. Su unidad de medida es niño protegido y se programan los establecimientos de salud 1.3, 1.4, segundo nivel y tercer nivel de atención, que atienden partos. Para ello, tienen que programar el 100% de recién nacidos registrados en el sistema del CNV del año anterior, más el 100% de recién nacidos vacunados a demanda el año anterior. Establecimientos de salud que no atienden partos programan el promedio de los últimos tres años. El siguiente subproducto es vacunación del niño de madre con VIH. Tenemos la unidad de medida, que es niño protegido. Se programan establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención. Programar el promedio de los últimos tres años de niños nacidos de madres portadoras con VIH que completaron su esquema de vacunación en el establecimiento de salud. Siguiente, por favor. Nuestro sexto producto es niños con CRED completo según edad. Y nuestra primera actividad es atención a niños con crecimiento y desarrollo CRED completo para su edad. Tenemos el subproducto de recién nacido con controles CRED completo, cuya unidad de medida es recién nacido atendido y se programan los establecimientos de salud. Del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada que cuenten con profesional de enfermería o médico para el control de CRED. Para lo cual tenemos que considerar el 100% de recién nacidos según padrón nominal que se encuentren bajo la responsabilidad del establecimiento de salud. El siguiente subproducto es niños menores de 36 meses con controles CRED completo para su edad. Este subproducto es trazador de la actividad, cuya unidad de medida es niño controlado y se programan los establecimientos de salud. Tenemos el siguiente subproducto del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, para lo cual tendrán que considerar el 100% de niños menores de un año más niños de dos años según el padrón nominal que se encuentre bajo su responsabilidad. Tenemos el siguiente subproducto que son niños menores de 36 meses con test de graja y examen seriado. Su unidad de medida es persona tamizada. Se programan establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención, que cuenten con UPSS de laboratorio clínico. Para ello debemos de considerar el 100% de niños de un año y dos años programados en el subproducto de niños menores de 36 meses con controles de CRED completo para su edad. En el subproducto de seguimiento de niños y niñas de alto riesgo, nuestra unidad de medida es niño atendido. Se programan los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, que cuenten con las UPSS de pediatría, medicina física y rehabilitación. Para lo cual tenemos que tener en consideración el 100% de los recién nacidos programados en el subproducto de seguimiento de recién nacido de alto riesgo del programa presupuestal materno neonatal. La siguiente actividad es administrar suplemento de hierro y vitamina A. Tiene el subproducto de niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes. Este subproducto es trazador de la actividad y la unidad de medida es niño suplementado. Se programan establecimientos del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, para lo cual tenemos que considerar el 100% de niños menores de un año sin anemia, con sí, sin seguro y sin dato registrados en el padrón nominal y que incluyan a los niños con bajo peso al nacer y a los prematuros. Asimismo, considerar al 100% de niños de 12 a 24 meses sin anemia registrados en el padrón nominal, calculados a partir de la prevalencia de anemia en ese grupo de edad según la ENDES actual. Para el subproducto de niños menor de 5 años con suplemento de vitamina A, nuestra unidad de medida es niño suplementado y de la misma forma programan los establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, ubicados en los distritos de pobreza y extrema pobreza según el mapa de pobreza monetaria provincial y distrital del INEI. Y debemos de tener en consideración para la programación el 100% de niños menores de un año con sí, sin seguro y sin dato registrados en el padrón nominal de los distritos con pobreza y extrema pobreza según el mapa de pobreza monetaria provincial y distrital del INEI. Más el 100% de niños de 12 a 59 meses con sí, sin seguro y sin dato registrados en el padrón nominal de los distritos con pobreza y extrema pobreza según el mapa de pobreza monetaria provincial y distrital del INEI actual. Siguiente, por favor. El siguiente subproducto es dosaje de hemoglobina. Nuestra unidad de medida es persona tamizada. Se programan los establecimientos del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, para lo cual debemos tener en consideración el 100% de niños menores de 6 a 35 meses con sí, sin seguro y sin dato registrados en el padrón nominal. El siguiente subproducto es seguimiento del cumplimiento de las atenciones preventivas del niño. Nuestra unidad de medida es niño. Se programan los establecimientos de salud del primer nivel de atención, segundo nivel de atención con población asignada, y debemos de tener en consideración al 100% de niños menores de 12 meses con sí, sin seguro y sin dato registrados en el padrón nominal. Cabe precisar que para el producto de atención de niños con CREC completo, debemos tener en consideración el padrón nominal del año 2020. Bueno, ahora pasamos al punto de las preguntas. Tenemos la pregunta número uno. ¿Existirá un incremento presupuestal ante la creación del nuevo PPOR-EDIT, o será el mismo techo presupuestal en relación al PP001 del PAN de los años anteriores? Bueno, para ello nosotros tenemos que tener en consideración que el techo presupuestal no debería de afectarse, sin embargo, se tendrá en consideración el trabajo de la metodología del PxQ, que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas, para los productos priorizados, especialmente de la Fórmula 4, que vendría a ser vuestro piso presupuestal, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué no se consideró la migración de los productos de atención a la gestante y los relacionados a la nueva estructura funcional programática del PPOR-EDIT, ya que es un proceso que se incluye desde la gestación? Bueno, para ello tenemos que tener en consideración la resolución suprema, la 023 del 2019, donde aprobamos, o donde se aprobó, el programa presupuestal orientado a resultados del desarrollo infantil temprano, donde indican que el responsable de la conducción de este programa presupuestal es el Ministerio del MIDIS, y el MIDIS es el encargado de coordinar con los diferentes sectores para el cumplimiento de las actividades o los productos que están en el PPOR. Y asimismo, en esta resolución suprema, indica que la implementación de este PP, de este programa presupuestal, tiene que ser progresiva, y en ese sentido, para el año 2022, se está considerando la migración de seis productos del programa articulado nutricional al PPOR del desarrollo infantil temprano. Vamos con la tercera pregunta, que nos indica el techo presupuestal del producto de acciones comunes de los años anteriores, ¿se considerará en el PPR-PAN o en el PPOR-EDIT, ya que ambos tienen actividades similares a nivel de la gestión? Sí, tanto en el programa articulado nutricional como en el PPOR-EDIT, son actividades y funciones de salud. Sin embargo, mientras el MED no considere dentro de la estructura funcional del PP-1001 de desarrollo infantil temprano acciones comunes para la función salud, nosotros no podemos programarnos en ese producto, y debemos garantizar nuestras actividades de monitoreo, supervisión y evaluación del programa dentro del PP-001 del PAN. Sin embargo, ya se han hecho las consultas al Ministerio de Economía y Finanzas para la inclusión de acciones comunes dentro del PPOR-EDIT en la función de salud. Siguiente pregunta. ¿Qué función cumplirá a partir del 2022 el coordinador del programa presupuestal del 001? Bueno, el coordinador del programa articulado nutricional dirige y gestiona el PP-1001 y también va a tener que gestionar el PP-001 a nivel de su región, a nivel de cada unidad ejecutora. Lo mismo que tiene que coordinar con cada uno de sus responsables de productos y subproductos para una adecuada programación de metas físicas y presupuestarias, y de la misma forma va a tener que ser, o es el responsable, de garantizar el monitoreo, supervisión, evaluación de las actividades de cada uno de los productos, tanto del PP-1001 y del PPOR-1001. La quinta pregunta es, ¿la actividad de visita domiciliaria a nivel de su producto estará a cargo de MIDIS o MINSA? Ya que la estructura funcional programática, esta no está considerada dentro del PP-001 y sí en actividades similares en el PPOR-EDIT. Bueno, en realidad sí, dentro del programa articulado nutricional, nosotros tenemos un producto que es Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, que tiene un subproducto que es familias de niños menores de 24 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria. Asimismo, dentro de uno de los productos del PP-1001, considera el producto de niño con CREAD completo, que tiene un subproducto de seguimiento del cumplimiento de las atenciones preventivas del niño, que tiene una actividad de seguimiento presencial y no presencial, que incluye también la visita domiciliaria. Entonces, nosotros, como Función Salud, si tenemos actividades de visitas domiciliares. Nuestra pregunta número 6 es, ¿cuál será el objetivo de los productos del PP-001 PAN como población infarmada y familias saludables? Ya no se considerarán el enfoque de las actividades del niño. Bueno, todos los productos del PP-001 PAN tienen que mantener sus objetivos. Tanto el PP-001 como el PP-1001 coinciden en sus indicadores, tales como así disminuir la desnutrición crónica infantil, la anemia, mejorar el estado de salud de la niña y el niño, son indicadores que son abordados por ambos PEPES. Eso sería todo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Marisol. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la desagregación de recursos en programas presupuestales de salud, pueden comunicarse con los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y con los representantes del Ministerio de Salud a través de los correos electrónicos que se encuentran en la descripción de este video. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEP y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a este nuevo canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación el día de hoy y hasta la próxima. Gracias por ver el video.